¡Vamos! 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 En la Chairman 짜ccanor Esta historia trajido hoy Por esa impedida el Mio fascismo sensato Mi vida, mi vida Por la guerra eternida Te amo, querida No resistas, sendarte Tus labios Tu boca La sacadora tu es un libro Me siento perdido Mi vida Si tu no se puede comer La verdad que te dejara de ti Digo lo juro, no alcanzo la vida de mi mamá Mi vida, mi vida, ahora que la eternidad Te amo, querida, no resisto a esa fe Tus labios, tu boca, me siento a todo esto, dime Me siento perdido, soy tu consejo y comer Encuentro, no también, te dejando, no diste Digo lo juro, no alcanzo la vida de mi mamá A bailar en la cabeza, cuña no va a estar Digo lo juro, no alcanzo la vida de mi mamá Mi vida, mi vida, ahora que la eternidad Te amo, querida, no resisto a esa fe Tus labios, tu boca, me siento a todo esto, dime Me siento perdido, soy tu consejo y comer Me siento perdido, no alcanzo la vida de mi mamá El medio de mi mamá Me siento perdido, no estoy flexionando la vida de mi mamá なんか que mi mamá ¡Señilla que en la cabeza, enano el reto! ¡L꾸ada de su estilo deствие!